Yo quisiera que me digas, si te sientes mejor con él Yo te hago el amor y él no te da suficiente placer Dime que yo tengo que hacer, para que esta noche tú te escapes conmigo Dime que yo tengo que hacer, yo soy tu hombre, olvídate de él Y él te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor De ti quiero un cantito, oh, 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 baby vamos a repetirlo, oh, oh, oh Y él te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor Contigo dices, conmigo dices Ando con Tommy como estamos en el VIP Desde hace rato estás pendiente a mí Nosotros somos los del team fantástico, te lo hacemos los locos sin elástico Y que tú quieres que te diga, esa pantalla en la barriga mata la liga Ella tiene un corte de pachón, demasiado fina, pa' mantenerse en forma le doy vitamina Hoy te salgo a buscarle en el mes de blanco, con las gafas Gucci sabes que siempre sobresalgo Prefieres hacerlo conmigo, lo sé, tanto es así que tu bebo ya no lo quieres ni ver Y él te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor De ti quiero un cantito, oh, 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 baby vamos a repetirlo, oh, oh, oh Y él te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor Contigo dice, conmigo dice El demonio de la vida Me has tirado por el bol y sigo pensando en ti, sigue de pie este amor Pero dejarlo todo por virar atrás es un error, es como cambiarle un Mercedes por un Ford Tú eres mi nena y aunque el amor condena, un lobo le aúlle a las nubes En plena luna llena en el centro, hay emociones y momentos Pero nadie sabe lo que llevamos adentro, fantástico, un deseo y dos cuerpos elásticos Derrite en la cama poco a poco como plástico, huevo el todo aromático Y donde te pillemos al gato, se te quedó sin neumático Uh, es de noche y peligro, y como el oscuro no se ve Vamos a darle y a darle, ah, como salga, juro pa' matarla Uh, es de noche y peligro, y como el oscuro no se ve Vamos a darle y a darle, ah, como salga, duro pa' matarla Quien te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor De ti quiero un cantito, oh, 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 baby vamos a repetirlo, oh, oh, oh Quien te hace el sexo, yo te hago el amor, por eso es que conmigo tú la pasas mejor Contigo dice, conmigo dice El demonio de la tinta Lorenz The White Diamond Body O'Neal O'Neal The Streetcans The Streetcans Yeah Nosotros no buscamos conexión, nosotros somos la conexión Fine Music Lorenz The White Diamond Oye, mami, que acá te da por darte Y yo te doy pa' que lo sienta Concierto vacío coming soon